La Comunidad 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 y ahí me cuenta enseguida, primero me dice ¿qué estamos haciendo ahí? y yo le dije cuando vi que admiraba al Papa, le dije que el Papa había bendecido el viaje y no tenía nada que ver con Juan Pablo II bendijo el rastrogelo antes de salir claro así te juro, fue así porque fue lo que se me salió, dije este nos salva, por algo tiene que estar por algo se ve la foto otra causalidad más de todas las que estábamos diciendo, los bueyes, el tipo que te hizo la balsa, no sé cuántas cosas más la grúa que no andaba y anduvo para cargar el rastrogelo y ahora el tipo que era seguidor de Juan Pablo II sí, él más allá del Papa, amaba a Juan Pablo II o sea, era su ídolo máximo acá en Luján tenemos, en el Museo de Luján el Papa móvil, la camioneta de Chevrolet que hicieron blindada para el Papa II y después el colectivo que lo llevó desde la Basílica ya había un millón y medio de personas alrededor de la Basílica cuando vino el Juan Papa II en el año 82 y lo sacaron en un colectivo de la línea local sentado en una sillita saludando a la gente está en el museo el colectivo del Papa que se llama se le dice así ahora con la sillita en la que él estuvo sentado ese es el patrimonio que tenemos en el Museo de Luján y ahora para el 14 y 15 de mayo que vamos a tener el encuentro nacional del rastrojero vamos a incorporar un rastrojero al complejo museográfico así que todos tenemos que ver con todo estamos relacionados estamos ahí conectados viste la vida es como un metegol yo se lo he dicho siempre a mi esposa hay que ver donde estaba cada uno en algún momento y a lo mejor yo he pasado por adelante tuyo en algún momento en Mar del Plata en Playa Serena o hemos estado sin saber que éramos uno y otro haciendo lo que estuviéramos haciendo acá este tipo seguidor del Papa con pantalón corto remera de fútbol a los gritos le dijo que bajen las armas ¿qué pasó a partir de ese momento? no nos invitó a comer fuimos a comer a la casa de él a la noche y Juan mirá ese me acuerdo a la mañana Juan y Fede me dicen nosotros estábamos preparando la balsa para salir los cabos preparando ahí algunas cositas un café con unos huevos de una gallina que había por ahí y me dice y estábamos pensando que ayer nos estaban apuntando con la ametralladora y le vemos que vos pasás abrazado de esta persona que era la admiradora del Papa y que él te estaba dando la receta de la Papa a la huancaína te estaba explicando cómo cocinar la Papa a la huancaína y nosotros decíamos esto esto es increíble muy loco muy loco a ver la gente que en este momento está mirando el video y está escuchando esta historia y está prendido a esto dice y yo que quiero salir con una carpa y no me animo en la moto a un camping de Paraná el otro que está diciendo y yo que estoy pensando en comprarme una casa rodante de arrastre para engancharle a la camioneta el otro que dice yo estoy haciendo un camper para cargar arriba del rastrojero y poder salir de viaje por Argentina que soy yo el otro que está diciendo yo tengo un carusita que voy a ver si le hago un cambio de aro y vos me estás diciendo que te fuiste con un carusita viajaste por Argentina hasta el sur subiste por Chile pasaste a Perú pasaste a Bolivia después a Perú después por el río Napo te fuiste a la Amazonas bajaste 4.000 kilómetros por ahí te apuntan con las ametralladoras y no te llevaste ni bronceador ni protector solar por poco pero yo no sé si hoy tengo pero en aquel momento tenía esa energía que uno uno va con esa intención y claro no no nos decían nos decían Osvaldo nos decían pero tienen que llevar armas cuchillos y digo escuchame nos llegan agarrando en esa época ahí hay narcotráfico está la guerrilla o sea te pueden tirar con un obús los tipos y vos que vas a hacer con un apartado claro nosotros vamos con buena energía y que eso nos va a acompañar a lo largo del viaje porque era era esa la que la que sentimos que valía que valía la pena ahora a ver yo bendigo esto de las causalidades también porque si yo estuve buscando esta historia hace 7, 8 años y nunca pude dar con vos no sabía ni de dónde eras ni nada agradezco a las redes sociales al Galpón de Rastrojero que es nuestro canal y todo y a los seguidores que se suman y cuentan sus experiencias y comparten sus videos y me cuentan sus historias personales por eso al final de cada video dice historias de vida esto que me estás contando vos es tu historia de vida pero yo agradezco a las redes sociales a esta gente que mira videos y se engancha y dice yo conozco un tipo que le dice arreglé el auto el otro día que anduvo por el Amazonas vos no sabés como me iluminó y yo hace 3 días que te vengo diciendo que no nos podíamos comunicar por falta de tiempo vos y yo yo estoy soñando con esta historia que me estás contando y me estás contando lo que yo soñé ¿entendés? me estás contando lo 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 que yo soñé porque hasta me emociona por el hecho de que estás cumpliendo un sueño que mucha gente tuvo al comprar su motorhome está saliendo hoy en día en Rastrojero a 50 años de su creación a viajar por la ruta y a tener mínimas aventuras comparadas con la tuya es una experiencia de vida fabulosa la que tuviste vos tomás dimensión de lo que hiciste o todavía no sos consciente y esperás a ser viejo y tener nietos creo que tenés dos hijos ahora o uno y otro por venir sí, sí tengo una nena y uno en camino muy bien vos tomaste conciencia de lo que hiciste o estás esperando a ser abuelo para agarrar y enganchar enganchar un poco en la realidad y decir che, ¿sabés lo que hice yo? y empezar a contarlo de otra manera porque lo estás contando con una naturalidad que asombra a mí me asombra que me lo cuente con naturalidad sí, no vos sabés que fuimos nos apuntaron con las ametralladoras prendí la luz del Rastrojero teníamos miedo y todo pero te sale muy natural tomás conciencia vos de lo que hiciste o necesitaste otro desde afuera desde la tribuna te lo grite mira, la verdad que a veces las cosas nos vienen nos ayudan que se hagan algunas cosas yo soy muy agradecido te soy sincero en mi última etapa nada siento que que soy agradecido de estar ahí de haber podido pasar esas circunstancias conocer tanta gente siempre alguien dispuesto a ayudarte uno capaz que que uno empieza a naturalizarlo dándose cuenta que hay otros estilos de vida que por ahí que por ahí yo también yo soy de plena ciudad hoy día tengo una vida más allá de que me gusta la aventura y todo bastante también de ciudad y y la verdad que 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 en ese momento que uno se afloja empieza a ver otras otras situaciones que hay otra otra cosa que les pasa es como decimos estamos hablando la gente que que se suelta un poquito y por ahí gente que nos ve llegar que está con otros tiempos que se puede acercar uno descubre un mundo ahí afuera uno descubre un mundo que se puede acercar ¡Gracias! Después de un par de años más va a ser más barato comprar un Ferrari que voy a comprar un rastrojero. ¡Den manija nomás!